Demasiado triste, demasiado solo Paso estos días tan lejos de ti Del hombre que fui un día solo quedan trozos Y un cuerpo en pena que va por ahí Y mi mundo entero se derrumba poco a poco Sé que te he perdido, lo debo admitir Y si te dañé, te juro me arrepiento Yo cargaré mi culpabilidad Sé que no hay perdón por tanto sufrimiento Pero en verdad la estoy pasando mal Aunque a veces quiero ser indiferente Las horas sin ti son una eternidad Te llevaste mi vida, mis sueños, mis ganas, mi todo Me has descargado el alma Es que sin ti yo me pierdo, me asfixio, me ahogo Se me esfuma la esperanza De que yo pueda sin ti sobrevivir De que yo pueda sin ti sobrevivir Si me devolvieras tan solo un momento De los que fue nuestra felicidad Te olvidaría todo Y detendría el tiempo Para que tú no te vayas a más Aunque con los días las heridas sanarán Este ha sido amor una herida mortal Te llevaste mi vida, mis sueños, mis ganas, mi todo Me has descargado el alma Es que sin ti yo me pierdo, me asfixio, me ahogo Se me esfuma la esperanza De que yo pueda sin ti sobrevivir De que yo pueda sin ti sobrevivir De todos modos que te vaya bien De todos modos te recordaré Y le pido a Dios mantener la fe Aunque no te vuelva a ver Te llevaste mi vida, mis sueños, mis ganas, mi todo Me has descargado el alma Desde sin ti yo me pierdo, me asfixio, me ahogo Se me esfuma la esperanza Mi vida, mis sueños, mis ganas, mi todo Me has descargado el alma Te llevaste mi vida, mis sueños, mis ganas, mi todo